Hola a todos, aquí estamos con un nuevo episodio de SkyBlog de Minecraft Y bueno pues, en esta ocasión, estamos en el episodio... Este... ¡Ah! ¡Lol! ¡Lol! ¡Se mete la araña! ¡Lol! No, te mueres Te mueres, araña No perteneces a este lugar Este hermoso lugar Ya tenemos para un arco, como ven Genial, 3 de hilo Y... Y bueno pues En el episodio anterior nos quedamos en esta parte de aquí Picando algo de piedra Eso creo Así que... Voy a seguir picando y quiero que crezcan estos melones de aquí Quiero que ya crezcan de una vez Y voy a quitar estos del arbolito Así que... Pues, pues... Vamos a poner esto de aquí Ya está ese sapling Y quiero poner otro árbol Eh... No sé dónde ponerlo Eh... ¡Lol! Casi me muero A ver... Algo de tierra Mmm... Voy a ponerlo por... A ver... Voy a expandir un poco Para poner el árbol ahí En esa parte Y además quiero hacer otra cosa Que tenía pensado hacer En este capítulo Así que... Voy a expandir por aquí 1, 2, 3, 4, 5 6 Lo que tengo pensado hacer Es hacer algo por abajo Una plataforma que... Que esté por abajo Por si quiero quitar este... Esta tierra de aquí Caiga en una plataforma Más seguro Por abajo Y pues... Pues sí, básicamente eso Así que... Tenemos esa sapling de ahí Dejamos esto por aquí Ahí... Ya creció nuestro árbol ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte hemos tenido! Con los árboles realmente Porque hay... Hay gente que... Hay series que he visto de Skyblock Y sus árboles crecen En mil años después Pero... Pues hemos tenido suerte Genial Y LOL También en cuestión de saplings Realmente Ya no salieron 3 en este árbol Así que... Ok Cuando expanda más Voy a plantar más árboles ¡LOL! 5 saplings ¡Qué suerte! 6 saplings ¡Ja! Nunca me había salido Tantas saplings En un árbol ¡Ey! Si no sale otra... Bueno Bueno pues 6 saplings Realmente es más que suficiente Y... Se me olvidó plantarla ¡LOLOLOLOLO! Como saben Ahora... La ruedita de mi mouse No funciona Mira Ahora la estoy moviendo Y no... No se mueve Porque... Ha estado... Un poco mal Un poco mal Mi ruedita Pero pues Pronto me compraré otro No se preocupen Son muy baratos Estos Mouse Y pues... Voy a ver si puedo hacer Lo que tengo pensado Primero me voy a hacer Un pico de... De piedra Porque creo que El otro se me... Se me rompió Así que... Vamos a hacer Unos palitos Un pico por aquí Y... Y... Comenzamos a picar El pico de piedra Lo hago Para picar más rápido Porque el de... El de... El de madera Es más lento Y pues no quiero que se haga Un poco pesado Así que... Vamos allá Ok Genial Uno Dos Como saben He estado Últimamente subiendo Un video Cada lunes Miércoles Y viernes Es lo que He estado pensando Hacer Y... Y estoy pensando En hacer una nueva sección Que sea de... Promo De canales Quiero... Estoy pensando En hacer una promo A la semana De un canal Que quiera Que lo promocione Como por ejemplo Un canal Que apenas Está empezando Y pues Decir Lo bueno Que tiene Y lo que Lo recomiendo Hacer Para que Para que Quede un poco Mejor su canal Y además Este... Invitar a Pues Hacer un video Justo para Esa promo Y hacer una A la semana Para que Pues Pueda darse Un poco más A conocer Aunque yo no tenga Muchos subs Realmente Pero pues No sé Nomás para darle Un pequeño apoyo Además de Darle Ese consejo O esos consejos Para que pueda Mejorar un poco Su canal Porque es algo Que yo siempre Y que muchos canales De seguro Han necesitado Porque yo cuando empecé No sabía Cómo realmente Impulsar Así para que Mi canal Fuera más conocido Y etcétera Así que pues Eso he estado pensando Además Creo que voy a hacer Un video Especialmente Para decirles eso Que si quieren Que haga esa sección Y pues Pues si Vamos Viendo Dejenme los comentarios Si quieren Que lo haga Y además Este también Subo Estaré subiendo Un video Cada lunes Miércoles Y viernes Y Estoy pensando En también Hacer un directo Un sábado O el domingo Así ya Casi todo Casi toda la semana Está un poco activo El canal Y pues Está Pues Pues si Eso me gustaría Hacer Así que Vamos a A ver si puedo Hacer esto A ver A ver si no me caigo No quiero que pase Un gran fail Si me caigo Me cago en todo A ver voy a dejar Primero lo que no necesite Como la madera Y Y las saplings Y también voy a Agarrar toda esta arena Que sobra Que no Estoy necesitando Ahora mismo Y Tengo dos niveles De experiencia Ya quiero que crezca La sandía Para comer algo Que me estoy muriendo De hambre Así que Ok A ver Voy a dejar La mitad de la piedra Voy a hacer Unas cuantas Valdosas aquí Eh Genial Así que Ok Vamos a seguir Colocando piedra De esta Por Por aquí debajo Una Dos Genial Lol 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 Ahora si me caigo Eh Ok 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 Lol No 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 Ok Necesito el cubo Para agarrar El agua Y Y voy a hacer Unas escaleras Para bajar Por aquí Así que Vamos Al ataque Lol Otro árbol Genial Árboles Everywhere Vamos A ver Vamos a agarrarlo Es el árbol Que acabamos de plantar Genial Ya creció Así que Ya está dando frutos Nuestro Arbolito Ok Eh A ver No se caen las Aprings Eh Se cae No No se cae nada Así que genial Eh Vamos a agarrar Vamos a dejar esta madera Y voy a ver si puedo hacer unas cuantas escaleras Que Se hacen con puros palos Eso creo A ver Hacemos palos Y Creo que es así de esta forma Genial Genial Exactamente De así de esta forma Así que Pues Es básicamente Voy a hacer el cubo Bueno Voy a agarrar el cubo Y pues Creo que ya casi se va a terminar el episodio No estoy seguro Porque Ya es de noche Y como yo dije Cada episodio va a ser Un Un día O sea De día Cuando esté todo Todo lo que es de día Y todo lo que es de noche Así un episodio Y un episodio Así que Cuando Comiencen a Spawnear mobs Los tiré los palos Menos mal que no era algo más importante Así que Pues Eh Lol No voy a quitar el agua Eh Algo Algo me está saliendo mal Algo me está saliendo mal Bueno Creo que puedo hacer el generador Debajo Así que Pues Lol Lol ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te spawneas aquí? Lol Nos han trolleado En serio Nos han trolleado Eh Ok Voy a No alcancé a hacer todo En este episodio Pero Lo último que voy a hacer Va a ser Este horno Que quiero hacer Que quería hacer Y Voy a poner A calentar un poco de De carbón Para hacer algunas Antorchas Eh Ok No sé si tengo carbón No Eh Ponemos esto por aquí Y agarramos Este cactus Que Que ya me muero Ya me muero Así que Dejo todo aquí Agarramos el agua Un momento Eh Le dejamos aquí Y colocamos las escaleras Por último No me quiero caer Si me caigo Va a ser el peor Fade Aunque ya no tengo nada Nol Lol Lol Perdimos las escaleras No Eh Lol Si Spawneamos bien Bueno Hemos perdido Las escaleras Porque Ya estábamos A nada de vida Pero hasta aquí No se acaba Tengo que hacer Unas escaleras Pongo las escaleras Y pues Hasta aquí lo dejo Porque ya No quiero Alagrarlo En el siguiente episodio Lol 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 Muere 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 No perteneces A esta tribu A ver Quitamos Esto Eh Nos hicimos Unas Unas Cuatro Antorchas Iluminamos Por aquí Hay muchos Mobs Ahí Spawneados Eh Eh Genial Y Genial Así que Vamos Por abajo Y Terminamos El episodio De hoy Ahora si No me caigo Es el colmo Así que Genial 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 Exactamente Todas Así que Bueno Fail Nos faltaron Un poco más Pero bueno Así que Aquí despido El episodio De hoy Espero que les Haya gustado Eh Ya hemos Ya tengo Varias ideas Así que Este capítulo No fue en vano Y Y pues Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Tintintintin Tintintin Tintin 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 Tintin